3, 2, 1, ya Era concepto, concepto, trampa No entendiste que en lo mío caminamos en todo lampa Oye, elito, te conozco de cabrón chico Te pusiste traposo, no esperara que te suelta Cállate, culiao, hoy día te metiste en un lío Que me habláis de trampa, yo soy el tío Emilio Yo vengo ya animando ya mi guacho Te veo, te noqueo, que voy a reggae No importa, no importa, esto es lo que hago Te dejo mal hueveo, hago así, yo soy el mago Estamos los que estamos, esto lo logramos Tío Emilio en el auto, lo abriendo Yo te digo, dale que vale, dale Hoy día ya te matan con los ritmos abismales Claramente eres el mago, pero de cabo Porque si te trampa, el truco no te sale No importa, compadre estable No hablas de trampa, tengo mi vieja confiable Esto es lo que sabe, esto es lo que sabe Tú eres muy porque ni en la calle pasas antes Pero rima toda la gente porque ponen los carruales Obviamente ya hay manos riendas sin iguales Que es la vieja confiable Cagarte en el pepito pajadoble, eso es lamentable No me importa, alito, ahora le pongo a andes con la pera Quiere intercharte conmigo, esta es la más más callejera Este tonto culiao, cuba su carta capa ¿Cuál es? Meterse con fucking quinceañera Y en eso dejo así, obviamente yo te cuento que ya vengo ya en el free Porque es que esto es lo que equivale La trampa es que yo te cuento mis trampas Y lo malo es que amor nunca te salgo El mano arriba, loco quinceañera Amor, vamos por el cerro Le puse pie que yo por la escalera No me importa, era Lo hago de hace rato Trampa picado, le diré cinco más cuatro Cinco más cuatro También ya viene Iván Parece que al toque, ya tengo en el afán ¿Qué me venía a hablar, pedazo de patán? Si yo le hago trampa, vos soy como Jack Y yo soy Donald Trump No, coches, no eres No hay muro, tampoco me arrasco Tramposos y vos, en la gran capital, te están todo el banco Para los que la pillan, son los de los juegos de mesa No son tramposos, al de arriba uno no es rica El último, en serio, ya fuiste a donde vay Es que le se lo cagaron, le hicieron trampa Le pibuché que me aparezca el caray Hermano, en serio, en el trapeo Yo los combo vi y te cagué, abuelonado Te pagué con billetes de monocas TIEMPO PURO TIEMPO Espera que este puto ya busque ya la clave Ni no suje todo Arcano Espera que Arcano lo salve Espera que hago tribo sobre la instrumental Hoy día este guaso Juliano lo salva a su algembastiano No sé si es culpa de los pitos Pero tengo la misma cara que otros cabros chicos De seguro está mal el tipo Me pregunto en el equipo Que se parece a tu clan del genotipo Hey, que no se creen Lo que ya tiene con todo mi flow Mano, revivo a toda la gente que tengo el estilo de la improvisación El concepto solo es la improvisación Vos estáis tan bueno que querís que la iglesia paga salvación Y es que compañero solamente vengo y amadicto Porque este loco vienes hoy día un poco más estricto Loco que no siguen los ritmos Vos todavía estáis esperando la salvación que te de Jesucristo Desde Jesucristo vos perdiste tu vida Porque migreaste del avión y no activaste el paracaídas Vengo infronizándote No te salvaste del avión y tampoco la gente te salvó de la noción El recibimiento tampoco es cálido Nadie de salvación mando zafando Ando entero a pálido Nanate es un hábito Este es un culto clásico El rap que entrego hermano no es básico Es mágico Deja que yo tengo frases letal Que dime que siente ser pálido Que está con traje un zeta Oye, vamos a ver una cosa Ve a su perkin yo tengo tenis Y deja que en verdad Roberto se entrometa Y es que compañero parece que ya no la clavaste Este loco solamente no le pone contrincante Oye, este cambio lo compraste No te salvaste la canción Para que te salga ahí de la ropa Para que te salga ahí de la ropa Y no voy a ir además de más por la entonación Y es que compañero solamente hoy día cambio en tono No está a mitad y está con par Entonces yo me salvo solo Porque vengo con la rima Y sigo más consciente loco El Ander es algo que parece que tú todavía no entiendes No entiendo porque yo entiendo más que antes Trajeron agones de Valpo pa' que vos puedan salvarte Yo sobresalgo como quieres salvarte Y pa' que alguna vez maricón vos hagáis algo Vos vení algo tranquilo que fuerte quizás no sueno Habláis de los de Valpo Nosotros seremos muy buenos Pero me junto el corazón Y la seriedad Tú tienes la razón Yo tengo la verdad Ay, pero yo no vengo solamente en Macapunca Yo tengo el estilo solamente con todo mi flow Oye, el concepto es la salvación Y es que compañero solamente vengo en la reacción Y estos hueones llegaron aquí solo pa' salvar la exhibición Porque este loco hoy día viene y hoy día te supera Vos viniste porque al browser le dio la pena Vengo improvisando pero al buen que está delante tuyo no le está dando ¡Muy bien! ¡Muy bien! HAN ¡Muy bien, mi hermano! ¿Qué? ¡Muy bien, mi hermano! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! . ¡Muy bien! En serio, pana mío, la verdad yo no susurro Todos los cabros conocen, este es mi amigo charruco No puede ir contando y yo lo aturdo De hacerte este bullying yo jamás me aburro ¿De qué compañero? Yo no vengo con verso y estribillo Vos criticaste al campo y otros dos días Estás ahí trabajando con pala y con rastrillo Así de simple, compañero, ganándote las monedas Por mi desempeño Yo tengo el estilo, mapo, no te vienen que alto Que tengo la palabra de real No puedes controlar mi vida, yo soy matazos, no sé que es fría Pero parece que alto que incluso no saben qué mierda decir Calle de arriba que le te dan un tremulo, rebuco, dile borja que salve venía El chiste fome siempre es que se imita Estos mocosos en la calle a mí me irritan ¿Hay que darle a la cercasa al que tiene la pista en mi biblioteca? ¿O el que tiene pista de transformista? Para mí es que es un sujeto arcano, arcano a un sujeto Y ese tú no eres mi hermano Estamos ya rimando, mira, yo este lo voy yo Cabro raya y cobra siete pa' cobrar rollo Yo no soy la fin y volto en paz fin y arranca en ese rayo En la city entonces vos lo registráis Voy pa' allá mi hermano, besa que te besa Rayando detrás tu logo y un punto de CHS Mira en serio yo te cuento que ya subes la stamina Para que tú entiendas yo le gano en la tarima Me habla de la ropa, el weón se cree mina Si besa más tu ropa que los versos que me tiras Pero compañero va que entiendan que yo soy mejor A vos te dio la pera, organiza el campeón del interior Por eso lo hice yo, por eso lo hice yo Porque pare, se cargan y tarpento, a vos no te sale Y yo tengo pista y más que bello, sí, hoy hiciste un evento Para por fin tenía una medalla al cuello Oye, en verdad con el tiro corresponde Para ese transformista y tu culo está marroto Yo ahora te estoy hablando loco Te copaste la rebeldía Si él no tiene medalla, me da lo mismo Copa mío, le doy de la mía Cabro que sea el niño rata Le da la pera Entre ustedes tiro por la culata La culata, soy desconcepto Gané medalla porque te inscribí a tu evento Bota y pena, te culmina Estos son los chupacabras que se comen allá en las gallinas Cuando inscribimos el propio evento Fueron muchas batallas donde perdí Y yo lo siento, quizá eso fue el complemento Pa' un día entregarte la verdad Que de verdad tu día suelta un Brexit No en serio, al toque te lo explico No te acompañes, goleado Tu evento es como el pico Y al toque yo te cuento que se para Calmao, también se casó esta semana Es que compañero, este no lo ve No me veis tanto que se cancela tu ONG Si no hay algo, no te vayas a ir a la mierda Te faltan participantes y este se pasa pa' la izquierda Espero que ella llega y ya comprenda Si es lo mal que vengo y al improvisado Me pegan con la izquierda Eso te me ha hablado Si tu culo está más rojo que el golpe de estado Ya, y este duerme con los peces Tu culo está más rojo Tiene el mismo color de la cara a la vez No entendí, me saqué y le pese Este loco no la duerme Y en el suelo se retuerce El cero se retuerce Que habláis de la VT Si vos lo imitáis y tus promos aún así no se parecen Estamos improvisando Mis ritmos intercalan Arranca con sus culiados Quienes llegando el bengala El bengala del estilo de caga y de hambre Es conto Los culiados promocionan pura sangre Yo puedo que te guste el rap De los estadounidenses Rompieron la ética del rap Entonces piensa lo que piensa Ya, ya, obviamente mi hermano Siempre ya tiene la incisión Para decir como yo vengo Siempre en la improvisación Un rap en inglés es una opción La diferencia tú es que le da tu propia traducción Oye, loco Yo soy, my league, my league Así que compañero de él No me hables de inglés Y vos, compañero No me hables del bengala Que si no querís que me ponga brígido Y te empuje a ti Bueno, arriba con la gente Gartu y Ludilla Vengo improvisando Y este rapper se casquilla Ahora de la vez Siempre hay hasta niña Te sacan ese flow Dentro de tus pesadillas Pesadillas Cambiame todo el rato No hables de pesadillas En la tuya, cabrón, rey Ese es el monstruo Estoy hablándome con sus orgullados Del rap en inglés Aprende primero el idioma de los tuyos De nosotros este ya intercede Tiene que pegarme Porque con palabras Él no puede El maricón Yo te dejó de lado Me va a empujar Te quería ir golpeado ¡Bien!